Las exposiciones de la Casa Museo Niceto Alcalá Zamora acogió el pasado viernes la presentación de las actas del tercer congreso sobre republicanismo celebrado en noviembre del pasado año en nuestra localidad. Dos volúmenes recogen las ponencias y comunicaciones de este congreso que tuvo a los exilios en España durante los siglos XIX y XX como tema central. Durante el acto de presentación de estas dos nuevas obras referentes a la figura de don Niceto Alcalá Zamora y Torres, el director del Patronato, Francisco Durán, mostraba su satisfacción por la publicación de las mismas, ya que son el testimonio de lo vivido durante los días en los que se desarrolló el congreso, destacando el rigor científico de ambos volúmenes. Bueno, pues yo creo que un congreso no termina nunca hasta que se presenta el acta. Evidentemente todo lo que se vivió de los días del 12 de noviembre, todo lo que se pudieron beneficiar, un número creo que muy abundante de personas, pero si no queda recogido el acta, pues prácticamente es donde queda claro que las palabras se las lleva el viento. Creo que el acta es el testimonio que ya queda de manera perenne de todo lo que aquello fue. Y desde luego los dos libros tienen un rigor científico como nunca, tanto en abundancia, hemos tenido que hacer dos tomos, como en calidad de las conferencias de los temas tratados. En cuanto al desarrollo del congreso, Durán destacaba los contactos realizados en México como lo más interesante del mismo, ya que fue uno de los países que acogió un mayor número de exiliados españoles. Hombre, pues yo me quedaría sobre todo con los contactos tan extraordinarios que hicimos sobre todo con México, porque una de las personas que vino, Clara Lida, es la directora del Colegio de México, y en México es donde se vive evidentemente el tema del exilio, pues fue el país que mejor acogió y a un mayor número de exiliados españoles. Entonces, pues evidentemente el intercambio es muy fructífero en cuanto a publicaciones, y también creo que para futuros congresos va a ser la verdadera panacea de nuestro congreso. Por su parte, el asesor del patronato Alcalá Zamora y coordinador del congreso, José Luis Casas, realizó un repaso por las distintas ponencias que tuvieron lugar a lo largo del congreso, recordando algunos de los momentos más representativos de esos días. Por último, el alcalde de Prigo, Juan Carlos Pérez Cabello, apuntaba que el ayuntamiento seguirá apostando por la celebración de este congreso y del resto de actividades que lleva a cabo el patronato. El alcalde Prigo destacó igualmente el reconocimiento que la Mancomunidad de la Subética ha realizado a este patronato por la labor de recuperación de la memoria de Don Niceto Alcalá Zamora. El congreso fue todo un éxito por el número de participantes, fueron muchas las inscripciones y por la calidad de los ponentes, y también un reconocimiento que se hace al patronato y que quiero ya adelantar ha sido la concesión de un reconocimiento por parte de la Mancomunidad de la Subética al trabajo que está haciendo este patronato. Yo creo que es un patronato activo, un patronato que está, como siempre digo, poniendo en valor, más cada día en valor, la figura de Don Niceto Alcalá Zamora, de su trascendencia, y ya otros temas colaterales de la República y de otros aspectos de la historia moderna de España, que creo que son reconocidos en nuestro municipio y fuera de él. Estos dos volúmenes se unen a los 25 títulos que el patronato ya ha publicado centrados en la figura del que fuera presidente de la Segunda República Española.